¿Qué es lo que nos puede reportar desde el norte de Chicago? ¿Qué tal Vicente? Buenos días. Mira, efectivamente, Donald Trump ya llegó aquí al Polish National Alliance. En este momento se encuentran alrededor de unos seis o siete policías cubriendo a todo el grupo que está apoyando, más bien que está en contra de Donald Trump. ¡Oh, ho! ¡Donald Trump has got to go! ¡Oh, ho! ¡Donald Trump has got to go! Y Cecilia, ¿cuántas personas son más o menos en este contingente que protesta la visita de Donald Trump al norte de Chicago? Estamos contando alrededor de unas 20, 30 personas que en este momento tú puedes escuchar que están manifestándose en contra de Trump.